No te los quiso ni crema de Francisco, pero aquí está el J. Meliá, el J. Meliá, el mero mero de Francisco. Yo quiero una mariscada y la quiero de Salvador, allá me voy a buscarla porque ahí sabe mejor. Cuando me desanudé, voy a la playa del buco, allá me voy a comer, mariscada con su dulce. Ay, 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 ay. Quiero una mariscada y la gente de San Miguel. La playa, la libertad, las tunas, el mamarito Allá me voy a pegar, una fría del marisco En la playa, el maraguay, la playa, el hogar del sol Allá me voy a pegar, a bailar y a conmigo Yo quiero una bal cecada Y dice, y dice, y dice Yo quiero una bal cecada Yo quiero una bal cecada ¡Aquí se voy! ¡Aquí se voy! Y como dice Papacheco En movimientos de cadera ¡Oye! 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 Y arriba el fuerte ¡No voy sin duda! Y se olvidan a la cámara, que mañana a 5 de la mañana hay un nuevo amigo, sí, 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 y arriba el que bajamos a paz, sí, 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 otro éxito que viene, en el CD número 6, y dice, la gorda le dice así. ¡Oh! 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 Tengo una hora de droga, que muero a fumar conmela, que gorra que tiro tú y la gorra no se me cae. ¡Oh! 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 Me llevo en la ropita y su mano se enferma, matiendo con pinto piso y la gorra no se me cae. ¡Oh! Ahora no se me cae, ahora no se me cae, ahora no se me cae, ahora no se me cae. ¡Sí! 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 ¡Encluso! ¡Tante! ¡A la maestra, a la izquierda, ¡Voya! ¿Vocí o a lo de ellos? ¡Aquí, ¡cobre! No tenemos queso en el crema de Tazisco, pero aquí está DJ Melgar, DJ Melgar, el mero mero de Tazisco. No tenemos queso en el crema 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 de Tazisco. En el crema de Tazisco. No tenemos queso 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 en el crema de Tazisco. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!